¿Qué le puede decir a todos los habitantes? Bueno, pues que ante los momentos difíciles lo que queda es enfrentarlos y enfrentarlos con una gran determinación, con lucidez. Puesto con oportunidad. Yo creo que el Estado de Guerrero no es nuevo que tenga problemas. Quien piense que es nuevo, sencillamente es que no ha vivido en Guerrero. El gobernador, por supuesto, debe estar muy atento a todo. Lo mismo de los problemas que puedan presentarse en Taxco, como fue recientemente, en Acapulco, en Chilpancingo. Los problemas institucionales. Y yo creo que vienen tiempos también de importantes retos porque vienen ahora los problemas financieros. Y hay que estar pendientes porque no solamente es un tema de resolver los problemas del gobierno, sino también de muchos municipios que integran la gobernabilidad del Estado. El gobernador tiene que estar atento, responsable, sensible. Y debe escoger también las batallas a las que hay que acudir. Porque a veces todo... Porque a veces frente a los problemas hay quienes piensan que el gobernador debe trenzarse en pleitos y no en la ruta de solucionar problemas. Yo tengo muy claro que el reto es solucionar los problemas, no meterse en los pleitos. Yo espero, por supuesto, que el Estado entre pronto a una ruta de mayor armonía y de menos problemas. Para eso trabajo todos los días. Gracias. 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 Gracias.